A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. La afición del Santos entusiasmada y alegre como siempre, hace que el estadio parezca más grande. ¡Le pega desde ahí! Gian Lucas Gian Lucas ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? El balón se fue, saque de puerta. ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡La patea hacia adelante! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Quince minutos de la primera parte! ¡Santos FC! ¡Aún no hace ningún intento a cogería! ¡Qué buena jugada! ¡Esto termina en gol segundo! ¡Le pega desde ahí! ¡Intenta filtrar! ¡Pasa el balón! ¡Llega el pase cruzado! ¡No bueno la cabeza de este tipo! ¡Parezo Martínez! ¡Sin problemas de atajar del portero! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Intenta alejarla de la zona de peligro ¡Será de manos! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La tiene y se abre un espacio! Y la logró sacar. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Una larga posición de la pelota que no fue a ningún lado. Este es un placer absoluto. Va al blanco del adversario. Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? Ha encontrado el espacio en la banda. Decidió abrirse un hueco como sea. Un pase fuerte hacia adelante. La maneja en largo. Gianlucas. Pega un centro. Rafael es el que la intercepta. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos. Con tu tiempo en calidad y buen juego, señor Lucía. Señor Martinoli, este equipo es como usted. Terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido. Y en especial los delanteros. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Y comienza el complemento. Comienza el segundo tiempo y seguimos 0 a 0. Y se le concede un tío libre. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Y se le concede un tío libre. Están buscando penetrar. Podrían llegar hasta la portería rival. Esta vez va largo. Este fue un buen impacto. La metieron. Sube el gol al marco gol. Por fin la llamaron y ahora pueden despegar. Una pegada brutal. El jugo de alguna vez le haya pegado al cine. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. Pero no pudo hacer nada. Y es que venía a máxima velocidad. No pudo hacer nada. No pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Te tengo quien hacer nada. Ventaja de 1 a 0 Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido Adelanta bien la pelota Para quien llegó tarde, el gol entró nada más empezar el segundo tiempo 1 a 0 el marcador Se emplea a fondo en el costado Muy buena decisión por parte de Cruzeiro Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas No, lo tienen que hacer de esta forma Tiene un largo trazo hacia adelante Y ahí termina todo Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Este sí tiene calidad La pasa Resuelve sin mayor complicación La ha recuperado Gianlucas Pica el esférico Salen sanos y salvos del peligro Mete el pelotazo Y en la esquina para Santos Un despeje digamos decente La juega hacia el extremo Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Están presionando muy bien Esto será córner Intenta despejar Intenta despejar Qué descuido tan grosero Puede costarles el partido Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Y juegan hacia adelante Una muy buena demostración de pases cortos Qué buena salida Intenta filtrar Intenta filtrar Recibe el balón Se da atención Todo dispuesto Con eso es gol La tenia complicada Pero supo a la perfección Cuándo arrancar Y cómo lo digan los defensores Abra un cambio Y mientras el balón No se pone en juego No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se veía cansado Y con problemas Para mantener el nivel El encuentro está Dos a cero Pasa el espacio Por arriba de Kane Con el de técnico de golpeo Ramiro Centro al área Qué cabezazo bestial Lo consiguió Gol, gol, gol Es posible que tengamos un final Para alquilar balcones Es que lo puede rodear El equipo entero Y le da igual Cuánta tranquilidad Baja ocasión Como se puede ver Aprovecha su fortaleza En esa jugada Para rechazar el pase Antes de tener que lidiar Con el disparo La escena está lista Para un gran final No queda mucho tiempo Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Busca su delantero Víctor El final del encuentro Quién sabe lo que habría pasado Si hubieran los 5 minutos más Al final Y un poco La desesperada Logró la victoria Hubo testigos De una auténtica cátedra De fútbol Por las bandas Produciendo una amplitud De ataque muy difícil De soportar Simplemente fueron Demasiado buenos Por los que estaban Otro punto Que puedo señalar Es que los cimientos De esta victoria Se fincaron en las bandas Armaron un ataque Tras otro Sin encontrar Mucha resistencia A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Luis García Ha sido un honor doctor Señor Martinoli Un placer Un gusto Como siempre Es El Rel La L Quir En La Quir El Quir El Quir 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 P Quir